Música Señoras, señores, un placer tenerles aquí otra vez. Estamos en el Dublin House, nuestra casa, Dublin House, pues nuestra casa. Y estoy acompañado del director del campo más cerjano al Dublin House. ¿Qué tal estás, Antonio? Buenas tardes, ¿qué tal? Disfrutando un aperitivo, tomando una cerveza, una Coca-Cola. Perdón, una Pepsi, aquí no hay Coca-Cola. Y ha venido a hablar de algo que a mí me parece muy interesante, que es su escuela de golf. Tenéis una escuela de golf que inicia su actividad y puertas abiertas este sábado, ¿cierto? Eso es, sí. Este sábado tenemos dos actividades. Una es el campeonato Sanitas, que se va por un lado, y luego la apertura de la escuela, que bueno, como ya comentamos en el otro programa, pues vamos ligados al curso escolar y entonces este primer fin de semana hacemos puertas abiertas, que puede ir cualquiera a probarlo, a dar un día de clase, a conocer a los profesores, conocer las instalaciones, y bueno, y ver un poquito cuál es el ambiente que tenemos ahí en la escuela. Y luego a partir del fin de semana siguiente, ya el 30, ya sí empezarían las clases para los que quieran inscribir, los que están inscritos, y alumnos que hay de otros años. Están a medio ritmo ahora hasta el club. Claro, y aquí en Guadalajara también, que tenemos la peculiaridad que las fiestas son justos, se han acabado ahora, entonces el colegio y todo no empezaba hasta esta semana. Sí, 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 es cierto. Un poquito más tarde que los demás. Bueno, la verdad es que está muy bien, es una buena oferta. Tú vienes con chuleta y con información. Sí, vengo con la chuleta un poco con la... Cuéntalo abiertamente, el programa es tuyo. Pues mira, aquí te he traído un poco la hoja de tarifas de la escuela infantil. Bueno. Es para, bueno, para que me eches un vistazo y para, sobre todo, para que no se me olvide, porque ahora hemos preparado muchas combinaciones. Entonces, por ejemplo, este año, cosas nuevas que hemos puesto, pues como veréis, hemos intentado al final quitarle un poco al golf esa redecilla que tiene, que es un deporte muy caro y muy elitista. La élite, no sé qué. Eso es, entonces, como estamos luchando por ello, pues hemos puesto los precios como puede ser cualquier actividad extraescolar, como el taekwondo, como el fútbol, como el baloncesto. Entonces, bueno, pues los precios, mira, para los socios de Cabanillas y del club serían 45 euros el primer niño y 35 el segundo hermano y el tercer hermano, en caso de que tuviese, gratis. Bueno, eso, yo que soy padre, tener un tercer hermano es complicado. Es complicado, entonces, como lo sabemos que es complicado. Es muy complicado y yo creo que se agradece mucho que sea gracioso. Si no queremos favoritismos entre hijos, pues ya decimos, el taekwondo tiene que ir. Esos son para el precio para los socios y para los externos. Serían 65 el primer hermano, 55 el segundo y 45 el tercero. Muy bien, está muy razonable todo. Ya te digo que son precios como puede costar cualquier actividad extraescolar en Guadalajara, más o menos están así en la media. Y bueno, y luego este año, aparte de eso, hemos incluido, por eso le hemos dado aquí como en otro tríptico por fuera, las ventajas que tiene frente a otras que hay alrededor, frente a la competencia. Entonces, por ejemplo, este año hemos incluido como queremos crear, es jugadores. Queremos crear gente que juega al golf y que al final el golf sabemos todos que es un deporte muy longevo, que si te pica el gusanillo de joven, posiblemente no te escapes en toda la vida. Sí, de mayor, a mí me he pillado con 39 años y aquí estamos, macho. Sí, 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 pues de pequeño ya no te escapes. Entonces, bueno, para ir creando ese jugador, ese ambiente de club, ese ambiente de escuela, hemos incluido las bolas, que eso siempre lo tienen todos los que participen en la escuela. Imprescindible, además. Tienen las bolas incluidas todos los días de la semana, para cualquier día que puedan subir ellos, con sus amigos, con sus padres, tienen las bolas incluidas y pueden practicar allí el tiempo que quieran. Y eso siempre lo hemos tenido. Y ahora este año lo que hemos incluido ha sido el green fee en el pitch and pad. El pitch and pad lo vamos a dejar gratuito para todos los alumnos. El pitch and pad, como todos sabéis, es un campo pequeñito, que el hoyo más largo que tenemos son de 100 metros. Pero el campo de cabanilla del pitch and pad es fantástico. A mí me encanta, a mí me gusta jugar con mi hija. Sí, 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 está muy bien, es muy completo, tienes golpes de todo tipo, pero para que sois una idea, pues eso, lo más largo del hoyo más largo son 100 metros. Ya, ya. Entonces, bueno, para este tipo de niños que empiezan, gente que ya sabe, que te da mucha habilidad también, o sea, el pitch and pad es bueno para todos. Pero bueno, ya les da una sensación desde el primer momento, desde el primer año de clase, de las dimensiones, de lo que es un campo de golf, de cómo moverse en un campo de golf, cómo tratar a los compañeros, o sea, que es un poco lo que buscamos sobre todo en un principio, o sea, intentar crearle al niño al principio. Y por eso, lo dejamos gratis para que practiquen cuando quieran. Lo único que sí que tienen que hacer, como cualquier jugador normal, ir a la taquilla, solicitar el green fee. Lógico. O sea, ¿por qué? ¿Pero por qué? Se les va a dar un ticket, simplemente como invitado, como alumno de la escuela. ¿Pero por qué? Porque queremos crear esos jugadores de golf que al final sepan, oye, que ir al campo de golf y jugar, pues tienen que pasar por recepción. Solicitar su green fee, porque su green fee, aparte de ser el ticket de pago, al final es lo que te... Primero, con los niños sabes dónde está el niño y sabes localizarlo. Cualquier padre viene y dice, oye, mi hijo, que lo he dejado en clase, pues han ido al pitch and pass y estará. Si ha salido a las 12, en la 1, pues estará en el hoyo 7, en el otro 8. Claro, claro, claro. En todo momento sabes dónde está la gente. Y luego, sobre todo, por el tema de licencias, de seguros, de que te pase cualquier cosa, entonces estás cubierto porque estás en el campo. Aparte de la licencia que tenga cada jugador, pues nosotros como campo tenemos un seguro para todos los niños de la escuela, que no estén licenciados, que no dan para... Siempre con una persona responsable, que en este caso sería Pablo del Goroso. Muy buen tío, yo hablaba antes de empezar contigo, que ha venido aquí a dos o tres programas, además aquí. También me ha acompañado en algún programa en Skype, igual que tú. Y es muy buena persona, un excelente jugador, estuvo en el Tour el OPEC. Sí, 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 estuvo en el Tour y creo que ganó, quedó segundo en Open Madeira, que fue uno de los más... Y bueno, su palmarés y todo su currículum, si lo tenemos colgado en la web, pues lo queréis ver también, ahí está. Y bueno, la verdad es que Pablo, pues sí, es un buen jugador y es un profesor muy bueno porque yo lo mejor que le veo, lo mejor del punto más positivo que le veo, es que transmite muy bien, te sabe transmitir muy bien el gol. Pero tanto a mayores como a pequeños. Sí, 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 a mayores como a pequeños y ya te digo, a todos los niveles, porque Pablo al final, yo le he visto entrenar, como hemos comentado antes, a jugadores del Tour allí, o sea, que han venido... Sí, sí. ...con partidos suyos argentinos que vienen a jugar a Europa y coinciden que están en Madrid un mes o quince días. Wormer también, que lo hablábamos. Wormer, por ejemplo, que lo hablábamos, Daniel Bansic... O sea, hay una serie de jugadores que están a ese nivel al Tour, que vienen a entrenar con Pablo, o sea, que Pablo les dé clase, Pablo les analiza, les dice esto, y la verdad es que se van muy contentos y... Tomás, que tiene un niño de seis años, ha captado muy bien lo que necesita el crío, pues yo hablaba con él, esto no te lo había comentado, decía, yo es que mi hija no me hace ni puñetero caso, mi hijo tampoco, pero se fija, digo, es verdad, se fija. Y Tomás está jugando muy bien su hijo, muy bien, está jugando muy bien, está muy pendiente de él, no le hace ni puñetero caso luego lo que le dice, pero... Ahí está, mi hija es igual, y ha captado muy bien a los críos cómo llevarlos, porque yo le he estado viendo, a mayores, a pequeños, nos lo estamos hablando, y su ejemplo es Tomás, que es un chaval muy extrovertido, muy simpático, tal, que como mi hija, pues se fija en una piedrecita, en unas florecitas, tal, pero ahí está, ahí está. Y jugando muy bien, sí señor, jugando muy bien, o sea, yo lo he visto desde que empezó Pablo con nosotros, en el 2014, y la verdad es que yo lo he visto el progreso que ha llevado, y ahora Tomás con 6 años ya tiene un swing muy formado, muy hecho, y le pega bien, a la hora. Le pega bien, le pega bien, le pega muy bien. Yo creo que va a ser fantástico para todo el mundo, pero para los críos, que al fin y al cabo es lo que estamos hablando ahora específicamente de los niños, genial. Sí, sobre todo, pues es el tema de los niños, porque al final empieza, pues lo he dicho, empezamos el día 23, este sábado, a partir de las 11 de la mañana, puede subir cualquier persona, a ver las puertas abiertas, tanto padres como niños, y bueno, y allí pues le daremos a la gente que sea nueva, nueva, pues la primera toma de contacto con el golf, y a los alumnos que ya han venido otros años y tal, pues simplemente pues... Que disfruten. Eso es, contarles un poco cómo va a ir este año, entregarles el calendario, la serie de actividades que tenemos un poco planteadas, y... Dame eso luego para compartirlo, ¿vale? Sí, esto es que sí, esto te lo he traído para dejártelo, para dejártelo aquí. Además que ya te lo hemos hecho así en una forma muy... Muy simpático y muy bien, muy bien, muy compacto. Muy didáctico, así para muy rápido de ver. Bueno, y este es el último punto, que es el que hemos puesto también este año, que es el de recuperar días, que es pues bueno, todos sabemos que al final... Muy bueno. Tenemos imprevistos, también muchos niños... Yo juego al baloncesto, yo juego al fútbol, me han puesto el partido el sábado a la hora de la clase... No, 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 y el día de los virus en la clase, tío, que cuando ocurre eso, caen todos. Eso es, entonces, también hemos metido otro día entre semana, pues las escuelas serán siempre los sábados, dependiendo de... de once a dos, y dependiendo del grupo, del nivel y de la edad, pues estarás a una hora u otra, pero siempre serán los sábados. Y luego hemos puesto los días de recuperación entre semana, que hay dos, martes y miércoles. Muy bien, muy bien. Y uno le tenemos puesto como físico recuperación, o sea que al final ese es el día que se va a tratar un poco también más la parte del gol física, de jugar, más pues con ejercicios del TPI, pues ya sea en vez de jugar al gol, pero tirar el frisbee con la mano izquierda, batear golas de goma, jugar movimientos así, que son muy... el giro y el movimiento es muy parecido al gol, y que se hace la clase más amena, que no es solo dar... A mí me encanta jugar al frisbee, en Estados Unidos es muy normal, aquí se ve menos. Pues por ejemplo para el gol dicen que el frisbee con la mano izquierda viene muy bien, porque es el gesto del desgiro, de quitarte y ahí hay... Oye, hay clases para mayores supongo, por la parte que me toca a mí, hay clases para medias edades, hay clases para todos, no solo para niños, ¿no? Sí, efectivamente, la escuela es para todos, aquí por el otro lado también te viene toda la parte de la escuela de adultos. No me lo cuentes ahora, vamos a hacer una parada, es que ahora hay dos paradas por publicidad, y entonces estoy seguro que nos van a agradecer mucho los consejos que les vamos a dar, volvemos ya, ya mismo, tres minutos, no desaprovechen, echar un vistazo a la información del torneo, del séptimo torneo senior turismo de Galicia, de golf, evidentemente, que va a ser el día 15, 16 y 17 de octubre, salida el 18, en el balneario del Mondariz, spa, gran comida, fiesta todas las noches y golf, no se lo pierdan, y otros muchos consejos que tienen ahí, no se los pierdan, volvemos ya mismo, tres minutos y volvemos, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre, celebramos en el balneario de Mondariz, la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia, y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo, descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Junta de Galicia. Centro y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Interesante todo, ¿verdad? Bueno, pues no hay nada más interesante que lo que va a contar este señor acerca de su escuela. Una magnífica escuela que lleva Pablo del Grosso y que dirige el campo Antonio, Antonio Carrascosa. Comenta, ¿qué más hay dentro de tu escuela? Bueno, pues dentro de la escuela, como cualquier otra escuela así un poco, hay también modalidades de muchos tipos de clase. Hay para adultos, para todo tipo de personas. Y bueno, los precios varían dependiendo un poco de cada uno lo que guste. Bueno, pero están muy ajustaditos, ¿no? Sí, 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 están muy ajustados desde la clase individual de una hora porque sí que hemos quitado la figura de la clase media hora porque creemos que al final no es productiva. O sea, no sirve al final el profesor ni siquiera a gusto tampoco el profesor porque es como no me ha dado tiempo y el alumno tampoco le da tiempo a llevarse esa, para luego practicar, a llevarse esos consejos o afianzar esos consejos en media hora. Entonces, bueno, empezamos con clases la individual de una hora, que al socio cuesta 35 euros y al externo 47. Todas estas clases, al final llevan el análisis de swing, el análisis de grabación, o sea, todas estas, al final no es simplemente dar la clase, sino que lleva un poco... Las clases no son con Tomás, a pesar de que juega muy bien, sino con Paco, son con Pablo. Tomás sí que está haciendo, está dando consejos. Lo he visto, lo he visto en Instagram, geniales. Sí, 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 para decir, así se juega un fade, así se juega un draw y la verdad es que son muy graciosos los vídeos y lo hace bien, lo hace bien. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pero no, pero de momento para los adultos y a su padre, de momento. Y bueno, ya te digo, lleva todo análisis de swing, además que Pablo, su método de trabajo es, como hemos comentado antes, al final también ha entrenado a gente del tour, a gente... Entonces su seguimiento es un poco, te va haciendo fichas, te va haciendo como tu pequeño bug del golfista, por así decirlo. Que te va haciendo desde la primera clase, pues mira, estos son los fallos, por aquí es por donde creo que deberíamos trabajar. Y luego te marca también un poco el decir, oye, pues yo creo que deberías trabajar esto dos días a la semana, un día a la semana. Luego cada uno, ya sabemos lo que entonces. Más o menos te va marcando esos tiempos, esos votos para mejorar. También según el objetivo que tenga cada uno. Hay gente que dice, oye, yo quiero clasificarme para el Campeonato de España de segunda, que tengo que bajar a Handigal 4. Bueno, si vienes con un objetivo fijo, vas a tener una clase fija para conseguirlo. Eso es, para conseguir ese objetivo, o sea, va a ir muy focalizado a ese objetivo. Hay gente que viene, oye, pues yo tengo el Campeonato de Pitch and Pass de España, por ejemplo, este fin de semana es el Interclub de Pitch and Pass. Ha habido gente del campo que estas semanas atrás me han dicho, oye, pues vamos a dar clase de juego corto. Claro, claro. Es lógico también, ¿no? Claro, porque al final dices, oye, luego llegas a un campeonato y siempre los nervios y tal juegan malas pasadas. Entonces es mejor ya tenerlo como más claro para decir, oye, pienso en cómo me tengo que colocar, cómo lo tengo que hacer para no tener... Ayuda muchísimo. Entonces, bueno, pues Pablo ya te digo, un poco el entrenamiento individual este es un poco a la carta también, a lo que cada uno quiera. Oye, yo no quiero llegar a Handig a cero, yo quiero divertirme, jugar, pues también un poco va a eso. No, y Pablo es así, Pablo te ayuda en eso, mucho. Pablo, yo te digo, transmite muy bien e intenta hacer gol fácil. O sea, al final, ya todos los que le ves cuando le ves dar clase no te va a decir, hay que llegar el palo aquí y volverte, retorcerte. No, no, no. No, al final te va a dar las pautas un poco que según tu cuerpo, tu forma física, pues tengas un movimiento que seas capaz de llevar la bola al sitio o moverla bien. Yo te voy a contar una cosa, que esto no lo había contado nunca. Yo iba a tirar unas bolas, creo que no nos conocíamos todavía, a Cabanillas. Y Pablo estaba dando clases porque en el pasado estuvo allí, no sé, dos años, tres años. Pues Pablo, que tiene una faceta comercial muy buena, pero sobre todo empática, me vio y rápidamente me ayudó a colocarme unas bolas, a situarme, a tal, a... Es la primera vez que viene. Es la octava, ¿eh? Pues mire, si tú ves de esta manera, tal. Es un tío cordial, afable, interesado en cualquier persona que no conoce y en las que conoce exactamente igual. Está siempre pendiente de todo el mundo y pendiente, cuando está allí, de todas las personas que están en el campo de prácticas. Y yo creo que es el mejor embajador que puedes tener para ello, ¿eh? Sí, ya te digo que la verdad es que nosotros con Pablo, pues estamos encantados por eso. Es muy buena, es muy buena. Es una persona que ha respirado golf desde muy pequeño, al final de los cinco o seis años ha empezado a jugar el gol, ha respirado golf a muchos niveles. Y entonces hasta el final se nota, se nota la bolsa de transmitir por las situaciones que ha vivido, por muchas cosas. Por ejemplo, otra cosa que no hemos nombrado ahora, pues Rodri Martín, que es un jugador nuestro, que es Handicap Plus 0,8, pues bueno, ahora ha entrado en la Blume. La han cogido. Sí, enhorabuena. Esta es la Blume de Madrid, Rodri Martín, que mucha suerte, Rodri. Y yo conozco, es un chico muy desgadito. Sí, sí, lo has tenido que ver porque... Muchas veces lo he visto, es muy bueno, muy bueno. Lo has tenido que ver porque es una persona que pasa las horas en el campo. O sea, que está, pues termina de sus estudios lo que tienen que hacer y al final entrenar, entrenar, entrenar. Ha estado entrenando con Pablo, esto es... Pues desde el 2014, sí, que llegó más o menos Pablo, ha estado entrenando con él también, dándole muchos consejos para él también. ¿Por qué? Porque al final Rodri, lo que hablábamos antes, al final es un chico que tiene ideas, vamos, tiene ideas, tiene ideas, la forma y la posibilidad de llegar. Y seguramente, yo ojalá, ojalá llegue y ojalá... No tiene la planta de golfista. Porque la verdad es que la mentalidad la tiene, las ganas de entrenar las tiene. O sea, es un tío que en todos los aspectos, ahí en el club nadie te puede decir una palabra mala de Rodrigo. No, 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 porque Rodrigo es al revés. Es una persona, pues eso, y un detalle que cuento mucho es, por ejemplo, sin decirle nada, él se pone a patear en el patting green, que a lo mejor se tira una hora, tirando el mismo pat, de un metro y medio. Y se pone una toalla en los pies para no marcar el patting green, de prácticas. ¡Qué tío! Claro, va a estar todo ese tiempo, no quiere que se quede la marca. Va a estar una hora y dice, no quiero que es dejar aquí la marca. Y eso, por ejemplo, es hacer todas esas cosas. Ahí demuestra quién es, claro. Eso es, entonces, pues bueno, pues es de Andagonel. Pablo le ha servido mucho, sobre todo para darle esas anécdotas, contarle esas experiencias por el campo. Contar esa forma, eso es, contar esa forma de jugar, de oye, pues al final, yo creo que ya te digo, Pablo transmite muy bien y qué mejor transmitir una experiencia. Porque al final eso es como Pablo lo tiene muy metido, entonces se lo transmitió muy bien a Rodri. Creo que Pablo le ha hecho mucho bien a Rodri en ese sentido. Más que en el aspecto, a lo mejor técnico, porque al final, claro, Rodri es un jugador que ya tiene su swing hecho. Ya tiene que poder ir... Es perfecto, además. Eso es. Y puede ir en detalles, pues como todos sabemos, el golf es muy... Pero ahora tiene que ir ahí a esos detalles, ¿no? Eso es muy fácil, es equilibrarte de me estoy colocando un poquito peor o me estoy... Pero al final su swing está hecho, o sea, Pablo no le ha formado el swing, pero sí le ha formado, yo creo, en la forma de jugar, en la visión del campo, en cómo afrontar ciertos golpes, en cómo afrontar ciertas tensiones, nervios y en esas cosas. Creo que Pablo sí que le ha hecho mucho bien. Una experiencia buenísima. Y ya te digo, y Rodri, pues ahora este año ha empezado en la Blume y bueno, pues yo ya se lo he dicho a él y se lo diré siempre, que enhorabuena, que mucha suerte. Sí, que enhorabuena. Y que vaya para adelante, porque la verdad es que por trabajo, por... se lo merece, si hay una persona que se lo merece, es Rodri. No, trabaja, trabaja. Es verdad lo que dices tú, siempre está en el campo, siempre... Yo no me había fijado en ese detalle, que es algo anormal en una persona, quiere tanto de ese campo y quiere tanto y es tan de ese campo que lo cuida al extremo. Y eso no es normal de encontrar, ¿eh? No, no, ya te digo, por eso te digo que son... Y más en chavales jóvenes, ¿eh? Sí, sí, por eso Rodri tiene 15 años ahora y al final. Son esas cosas. Que no entran en ese detalle. Por ejemplo, yo te pongo a decir, si Rodri siempre, cuando ha necesitado entrenar cualquier cosa en el campo, pues siempre le hemos facilitado lo que hemos podido, tanto bolas como boogies. Oye, que quiero ir a un hoyo a practicar, bueno, pues el boogie, lo que le haya hecho falta, ¿no? Y jamás hemos tenido un... algo que es goloso, ¿no? Cuando tienes esa edad, 15 años, por ejemplo, te dejan un boogie, pues por ejemplo, hacer un trompo en un campo, cosas así, que al final para un niño, para todo, es goloso, ¿eh? Es goloso, pues Rodri jamás ha tenido una... O sea, tiene un carácter estable, perfecto, muy educado. Eso es, comportamiento, pero tanto con la gente que trabaja en el campo, con la gente que vaya a jugar, o sea, respetuoso, 100%. O sea, todo el mundo, al final, todo el mundo en el campo le conoce y a todo el mundo cuando ve a Rodri es que le saca una sonrisa, es que no puede sacar otra cosa porque ya te digo que es un tío que chapó desde 10. Sí, sí, lo es, sí, lo es. Oye, la escuela yo creo que está bien contada, que está bien... Pero tú hablabas de un torneo y Cabanilla se caracteriza por una infinidad de torneos fantásticos, todas las semanas hay uno o dos, siempre intentáis. Cuéntame un poco qué temporada tenéis por delante, pero tras tres minutitos volvemos ahora mismo, tres minutitos. Yo se lo he avisado que ya estamos en dos paradas. Tres minutitos, volvemos ahora mismo y comentamos el tema de torneos. ¿Te parece? Perfecto. Ok, ya estamos aquí de vuelta. Chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos. Consúltenos. Pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co. www.SoyGolfista.com.co. O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo. Sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles. Haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book. Español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de CoachingGolf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número. Escuchas CoachingGolf Radio. Bueno, aquí estamos de nuevo. He cargado cerveza, más pequeña. Mide usted que al fin de semana me la cerveza después de 6-7 años sin beberla, pero bueno, todo cambiará. Me parece que estoy engordando, pero esa es otra historia. Estaba hablando con Antonio mientras que estábamos viendo los consejos y oyéndolos, del tema de los torneos, que era lo que habíamos dejado pendiente y del golf en el centro de España, tan importante no solamente para los que vivimos aquí, sino para toda España y toda la gente que viene de fuera y que nos oye mucha gente, tanto de Latinoamérica, de Inglaterra, perdón, de Gran Bretaña, de Alemania. Cuéntanos un poco ese tema y los torneos tuyos, que siempre están muy bien. Yo he jugado a alguno, he jugado a la MAO, que es muy significativo en el campo de cabanillas siempre. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Sanitas, me decías. Sí, pues mira, este fin de semana tenemos el de Sanitas, el anterior hemos tenido el de la Fundación Sebe Ballesteros, que bueno, es un torneo que tiene un significado especial. Muy bueno. Al final es por parejas, es solidario, es para... la Fundación Sebe Ballesteros trabaja para paliar el glicoma, sobre todo en niños pequeños, que es como el cáncer o el tumor cerebral. Entonces, bueno, pues siempre está bien colaborar con ellos, están haciendo una buena gestión de todo ello y lo están moviendo muy bien. Y bueno, y nosotros la verdad es que este año nos han felicitado a la Fundación porque hemos tenido mucha participación, han venido 88 jugadores. Muy bien. Que está bien para ser un campeonato de pareja y eso, y al final, pues bueno, pues... Y de parejas además, es complicado, ¿eh? Sí, claro, que parejas Grimson y Meral, o sea, que son golpes alternos... Complicado, complicado. Y contando todo. Muy divertido, por cierto. Muy divertido, pero es la modalidad, como le decía a mi padre, del perdón. Sí. Que hay que acompañar, perdona, perdona. Vas por el cambio de la gente, perdona, perdona. Muy buena manera de llamarlo, ¿eh? Y la modalidad del perdón, siempre. Y bueno, y esto lo hicimos, y lo te digo muy bien, y bueno, este fin de semana tenemos Sanitas, el viernes mañana, por ejemplo, tenemos la Olimpiada Servan, que se llama, que bueno, pues... No sé lo que es. Pues es un socio que tenemos en Cabanillas, que tiene su empresa que es de soluciones informáticas y es internacional, tiene sede en Buenos Aires. Ah, madre mía. Sí, la verdad es que la empresa es muy buena y funciona muy bien. Y bueno, y todos los años lo que hace para empleados, amigos y todo el que quiera, de imitar, ¿qué hacen? Hacen una Olimpiada que organizan golf, padel y kart. También un campeonato de kart, que lo tenemos ahí en Cabanillas también. Y bueno, y entonces entre directivos de las empresas, de socios, amigos... Muy divertido, claro. Pues se hace un día muy divertido, le llama la Olimpiada Servan, por eso como... Es él, ¿no? Eso es, como lleva, pues, padel, kart, golf, y luego comida, y luego hacen un campeonato de Mousse también, entonces... Es uno de esos días, es uno de esos días que vienes al campo a las 8 de la mañana y te vas a las 10 de la noche... Eso no está dedicado a niños, macho, eso está dedicado a quién debe. Eso está dedicado a... Sí, sí, eso es otra cosa. Normalmente, ya te digo, estos campeonatos suelen ser entre semana como este... Y amigos de él, pues... Amigos, con ellos también, gente del campo, pero bueno... Si no, se van a juntar 200 personas. Claro, claro. Hay gente... Y bueno, luego el sábado tenemos el de Sanitas, que este sí, bueno, es un campeonato abierto para todo el mundo, es un campeonato normal, en el que luego Sanitas pone los regalos, pone una serie de cosas y alguna sorpresa por ahí, que eso el que quiera la tiene que venir. Tiene que venir, no vamos a desvelar nada, ni se lo voy a preguntar insistente. Y bueno, y luego pues el fin de siguiente tenemos el de Manos Unidas, que también es otro... Que bueno, que bueno. Es otro solidario y que además que es con la sede de aquí de Guadalajara, que... Bueno, como debe ser, ¿no? José, Elena, la presidenta, pues hacen una labor también muy buena, intentando recoger premios, pidiendo muchos premios a empresas, a bancos, a la diputación, a todo el mundo que pueden, pues algo le piden y la verdad es que montan un torneo bastante completo porque de regalos está bien, luego ya se montan una rifa, siempre van con, pues bueno, con la información de a lo que van a dedicar ese dinero. Pues la parte bonita es que ese dinero va para allá. Eso es, luego siempre ponen el mercadillo, como pueden poner Manos Unidas, pues en la calle o donde los eventos que hacen, pues ponen un mercadillo ahí también en el que todo el mundo que suba, da igual que juegues al gol, que no juegues al gol, pues también... Claro, lo que participe. Lo puedes ver, puedes comprar las manualidades que hacen los niños, las que preparan ellas y bueno, y todo ese dinero va destinado a este tipo de acciones que hace Manos Unidas. Yo no lo hablé contigo, a ver, yo llevo solamente, va a ser tres años viviendo aquí. A mí me tiene sorprendido una cosa, que es, esta es una gran ciudad, pequeñita, de España, bueno, pues está entre las 30 o 40 ciudades más importantes de España, que bueno, estamos hablando de un país importante en el mundo, ha cogido muy bien a mi hija y a mi mujer, pero también es verdad que ellas son guapas, inteligentes, pero a mí, que soy un zafio, un vulgar, feo, también me ha cogido bien. Vengan ustedes aquí, porque merece la pena, y vengan a jugar al campo de Cabanillas, porque merece la pena, yo disfruto muchísimo con ese campo, no es fácil, ¿eh? No, no, para nada. Pero se disfruta muchísimo en el campo de Cabanillas, se sufre un poquito, todo hay que decirlo, ¿eh? Y estamos hablando de un jugador que tiene Handicap 7 y las pasa puñeteras en el campo, pero usted, si tiene 36 o tiene menos 2, va a disfrutar, disfruta mucho. Sí, es así, va a disfrutar y bueno, como comentamos la última vez también, luego para paliar un poco ese grado de dificultad que tiene Cabanillas, lo que hemos hecho ha sido generar varios tis, varios tis, el tis de naranjas, el tis de rojas y de azules, que están valoradas para Caballeros también y bueno, cada jugador puede llegar y jugar, elegir el recorrido que quiere jugar. Y dice, pues hoy quiero jugar desde rojas, pues desde rojas, si eres Handicap 7 o 8, como he dicho, pues a lo mejor juegas con 5, pero... No, yo me voy a pasar a ancianos, me voy a pasar a senior. Pues desde senior también en azules, también lo tenemos valorado, que sería también un poquito menos de 7, pues a lo mejor sería 6 y medio, pero ahí tienes tu valor slope y ya tienes tu nivel ahí para venirte con el campo. Es difícil encontrar en todos los campos, es algo que Cabanillas está teniendo y no los demás. Sí, eso es una cosa que lo tienen pocos, lo tienen pocos campos y de hecho hay mucha gente cuando viene, pues claro, la tarjeta al final tenemos 5 recorridos, entonces mucha gente dice, oye la tarjeta y dice, no, mira, este recorrido, o sea, ah, y todo el mundo dice, ah, joder, ah, sí, sí, claro, claro, vale, vale, que luego ya una vez que eso, la tarjeta no tiene nada, o sea, lo viene rápido, pero mucha gente a mí se sorprendía, porque decía, claro, porque hay dos barras azules, dos barras, no, hay una solo, pero es que unas caballeros y otras damas. Se jugó la prueba del Alps Tour, si es, quiero decir, está viniendo el torneo del Alps aquí, se está jugando con regularidad. Sí, ya te digo que intentamos hacer cositas, pues lo que hemos hablado un poco antes, al final el mundo del golf en el centro, pues ha sido donde más daño ha, la bajada que ha tenido, pues es donde más daño, entonces, bueno, pues nosotros intentamos hacer este tipo de actividades, este tipo de cosas, intentamos mover el golf un poquito más allá del campo y, bueno, intentar llegar a la gente y que se conozca cada vez más este deporte, además, aquí Guadalajara, que ya le hemos comentado alguna vez, que es una ciudad pequeña, pero tiene dos campos de golf, eso es una gran ventaja. Sí, tiene todo, además, es una cosa sorprendente, hay una actividad cultural brutal, actividades de todo tipo. Y luego hay otra parte de Guadalajara que no se conoce mucho, que es todo el turismo, ya no rural, porque no es rural, sino más turismo de senderismo, hay muchas vías de escalada, hay mucho paisaje. La parte de la zona negra esa. De la tejera negra, toda la parte de la tejera negra, toda la parte del Alto Tajo, pues al final tienes, ¿qué pasa? Que juegas con muchas alturas también, entonces, por ejemplo, mi pueblo, mi pueblo es el Recuenco, por cierto, es un pueblo, sí, es un pueblo del Alto Tajo de Guadalajara, ha pasado trillo y todo eso, está por allí, y al final es el Recuenco porque está entre dos montañas como en el valle y la ermita está a 800 metros y el pueblo está a 200 y pico, o sea, que veis el... Qué curioso, ¿no? Tengo que ir a ese pueblo, mucho. Hay un terremoto y tal, y entonces está todo lleno de entre rocas y... Precioso. Y hay imagen, ahí es muy... Por algo se graba Juego de Tronos aquí, ¿no? Bueno, pues ya te digo que por allí podría ser perfectamente porque son rocas de estas así muy grandes, son montañas con mucha altura, con rocas muy grandes que es todo piedra, ¿sabes? Que no parece... No son de esas que ves la montaña y vegetación, ¿no? ¿Ves? Sí, sí. Roca, ves como una roca grande, entonces... Recuenco, señores, recuerden, ¿eh? Recuenco, yo me acabo de apuntar que no lo conocía y voy a ir a verlo. Sí, sí, pues bueno, toda esa zona, ya te digo, aparte del Recuenco, pues toda esa zona del Alto Tajo, todo eso, es muy bonito de ver, por eso hay muchas... Hay muchas vías de escalada, por ejemplo, para eso hay mucha gente que, vamos, dentro del mundo de la escalada esa zona es famosa porque en Europa se conoce mucho, porque ha habido gente que ha ido de fuera y han escrito en revistas específicas... Claro, enamorados. Eso es, y te encuentras gente que va allí solo a verlas porque hay muchas vías que no están abiertas también y bueno, la verdad es que Guadalajara, hablábamos un poco antes de eso, que tiene muchas opciones, tiene muchas posibilidades, pero está poco visitada o poco... No, no tiene la misma fama, ¿verdad? Eso es, que otros sitios que a lo mejor te... Que no tienen lo mismo, que no dan tanto, que no dan tanto. Es sorprendente porque ha sido la gran olvidada en turismo, la gran olvidada en actividades culturales, que aquí no se pone a imaginar, es todos los días, ¿no?, pero todas las semanas, es una cosa sorprendente. Sí, hay mucha actividad por la calle... Muchísima, muchísima, ¿eh? Sí, sí. Y luego en el tema del golf, lo que tú estabas hablando, tiene dos campos de golf, una ciudad de 80.000 personas, a menos de 5 o 6 kilómetros, ¿no?, aquí. Aquí. Y uno tan bueno, tan bueno, tan bueno como el tuyo, que se disfruta mucho y que merece la pena que vengan a verlo, de verdad. Fíjense, yo se lo comentaba, ¿no? Eso, que hace unos años no sabía ni dónde estaba Cabanillas. Me invitó un amigo para jugar. Mi padre había pasado la infancia aquí, pero prácticamente no habíamos venido, ¿no? Oye, me ha traído la vida por algo y no me quiero ir. Estoy disfrutando mucho y me encuentro muy unido al tema. Pero lo vamos a tener que dejar aquí, Antonio. Se ha quedado a mitad. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es invitarle para el mes que viene, para que hable con Pablo, lo que hablábamos de la escuela del campo... Eso es, y también para él, bueno, que explique un poco más la parte más técnica, por así decirlo, y pues pueda contarle un poco más, pues cómo va a llevar la dirección de esa escuela, porque al final va a ser el director de la escuela, que os explique un poco el planning de trabajo, pues cómo imparten las clases y un poco más el tema técnico, eso lo habrá con Pablo. Es un jugador excelente. Sí. Yo sí, pero... Sabes de lo que estamos hablando. Sí, 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 y hombre, y esto pues al final lo toco, lo organizo y tal, pero al final el método de enseñanza y todo eso es de Pablo. Es de Pablo. Es de Pablo. Su método es él. Queremos que al final la Academia Cabanillas Gol, pues lleve también el nombre, la firma un poco de Pablo en un proyecto a futuro. Muy buena, muy buena firma. Y entonces eso es lo que un poco también quiero que le explique, pues que venga, que explique también cómo entrenan los jugadores profesionales, a qué niveles, a niños que estén un poquito descontando, a gente así, entonces, bueno, pues todo ese tipo de... Muy buena idea. Que lo traiga un poquito para ese planning, ese método de trabajo y que él los pueda explicar cosas más técnicas que a lo mejor yo... Y ahora las van a disfrutar con ellos, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que ya Tío Pablo es un buen profesor, transmite muy bien las cosas y creo que a cualquier jugador a todos los niveles les va a hacer mejoras. Va a hacer mejoras, verdad. Me dan un placer. Lo mismo, siempre es un placer estar contigo, gracias por haber venido y nos emplazamos para octubre, nada, a la vuelta de la esquina, charlamos un poco más con Pablo y charlamos un poco más con los oyentes y les comentamos el tema de los televidentes, ¿ok? A veces se me olvidan los televidentes, pero cada vez son más ustedes. Muchísimas gracias. 250.000 personas en la radio, 65.000 en YouTube, 85.000 seguidores. No les puedo besar, pero si me ven por la calle yo les abrazaría, les besaría. Muchísimas gracias por todo ello. Cuídense y hasta el próximo programa. Chao, chao, que será mañana. Chao, 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 chao. Si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en MeGustaElGolfEnGalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos. Veinticuatro horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la notificación Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Marc Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. 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 Coaching Golf Radio.